Ay, he soñado tanto que ya no tengo fuerzas para esperar más. ¿Y con qué soñabas? Cuéntame. Un gran éxito en un gran teatro. Sí, como si cantar y triunfar fuera lo más sencillo. Lo de todos los días. Un teatro lleno de luz y de gente. Y en los parcos, mis amigos, mis armilladores que me aplauden. Y la orquesta, tocando siempre la misma melodía. Y después, después yo con un vestido, lleno de estrellas, cantando con toda mi alma. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí. Y no supe, lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuché, otro día, la armonía de la lluvia en el cristal. No te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. Quizás si tú no me puedes creer, puedas oír otra vez mi canción. Que va a llevar el recuerdo de ayer, hacia ti, vida mía. Yo te quiero, vida mía, desde el día que llegaste junto a mí. Y no supe, lo que hacía, vida mía, enamorándome de ti. Cuando escuché, otro día, la armonía de la lluvia en el cristal. No te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. No te olvides, vida mía, todavía no podemos olvidar. esta canción con tanto entusiasmo a todos